Productores agrícolas de la nacionalidad sáchila del pueblo montuvio, chachis, entre otras, expenden los productos de sus cosechas en la Feria Intercultural de Pueblos y Nacionalidades 30 de junio. Hace dos años, la Municipalidad de Santo Domingo prestó un terreno para que establezcan sus comercios, pero no tienen la autorización para construir locales de cemento. Por ello solicitan que se establezca un comodato para que puedan realizar la obra. Nuestro apuro de conseguir esto para poder tener los servicios básicos, por ejemplo, luz, servicio de baño, servicio de seguridad, poder poner un terramiento, poder poner el techado que sea más seguro. La inseguridad es una de las problemáticas que ha afectado las ganancias de los agricultores, pues desde muy tempranas horas del día llevan sus cosechas a vender y son asaltados y robados por delincuentes armados a bordo de motocicletas. Fue inesperado, fueron a las 11 y 5 de la mañana, en ese momento se acercaron dos personas, la otra quedó en la moto y nos apuntaron con las armas al cual no pudimos ni reaccionar. Se llevaron lo que habíamos vendido, igual se llevaron los teléfonos y dejaron amenazando. Entonces, a eso uno no puede reaccionar, uno en ese momento se bloquea. Con la finalidad de ofrecer un producto más económico y que los mediadores no sean quienes aumenten los precios, los agricultores comercializan a precio de costo de producción. Este es una feria de productores, entonces tenemos costos económicos y accesibles a la ciudadanía, y nos ayudan a nosotros de primera mano. Estamos tratando de cortar al intermediario, que es lo principal, entonces hacer un llamado que nos visiten y prueben los precios de nuestros productos para que así nos podamos ayudar mutuamente, el consumidor y el productor. Guineo, naranja, limón, todo lo que es del campo nosotros estamos ofreciendo a la ciudadanía, nosotros estamos ofreciendo a un precio cómodo que mayoriza, si están vendiendo a 7 dólares, nosotros estamos vendiendo a 6 dólares, la grande, si están vendiendo allá a 6, nosotros estamos vendiendo a 5. La feria comercial intercultural de etnias y nacionalidades se ubica en la cooperativa 30 de junio, atienden de lunes a domingo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si usted es un amante del ahorro, sin duda este es el lugar idóneo en donde debe hacer sus compras.